Lo emperamos en Vanilla todo y mañana en Santiago, en la Antorcha. Mi sueño es tenso, te quiero, por ti yo soñé mi amor, me paso el día pensando, y por la noche soñando, como estriqueña tu piel ahí, tu corazón sonriente. Como tu boca candente, así te quiero mujer, y ahí en tus ojos negros pinto el sol, lo alegro en tu sonrisa, y tu pelo en la brisa de oro, mis sueños trenzo porque te quiero, por ti yo soñé mi amor, me paso el día pensando, y por la noche soñando, como estriqueña tu piel ahí, tu corazón sonriente. Música 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 Música